Para que ustedes puedan entender este curso, que a aquel que le gustan las matemáticas le va a ser un poco fácil aprender razonamiento matemático. Y lo único que le digo acá, el curso va a ser razonamiento matemático. Razonamiento matemático. Creo que todos saben matemática. Lo que hay que aprender bastante sería el razonamiento, que no es fácil si no lo practicamos. Es necesario que usted mismo practique bastante, ¿no? Porque la competencia en las universidades para el ingreso es bastante peleadito. Entonces, y sobre todo al programa donde ustedes van a postular. Hay programas donde no es que sea difícil. A veces la carrera, lo que ocurre es que muchos postulan a eso. Y cuanto más postulan, más se complica para aquellos que quieran ingresar. Yo quiero ingresar a Medicina, por ejemplo. De los que postulan a San Marcos, casi la mitad de los alumnos postulan a Medicina. Fíjense ustedes. Si en San Marcos postulan 10.000 alumnos, 5.000 postulan a Medicina. 5.000. Entonces, es peleadito en este caso. Y de los 5.000, la cantidad de vacantes que le dan, 200, 300 vacantes. Vamos a suponer que sea 200. Entonces, esos 5.000 que usted tiene, alumnos, lo divides entre la vacante que es, digamos, 250. ¿Cierto? Ustedes notarán acá que van a ingresar 20, 1, ¿no? De cada 20 ingresan a Medicina. 1, te vas a pelear contra 20 alumnos. ¿Se dan cuenta? Que se están preparando como tú. Por eso es fundamental que ustedes tengan que practicar bastante. Porque Medicina, como les repito, cualquiera, podemos ser médicos, estamos en esa capacidad. Sino que le va a ser más fácil a aquel que le gusta la Medicina. Aquel que le gusta Biología, Química, Física, ¿no es cierto? Anatomía, etcétera. Es un curso que viene con frecuencia. Entonces, este, en su carrera. Entonces, por lo tanto, vas a pelear contra 20. Que de repente se están preparando como tú. ¿No? Más de repente o menos, pero estás postulando. ¿No? Y hay alumnos que ya tienen un año, dos años postulando, ¿no? Entonces ya tienen mayor experiencia. Pero quieren ingresar a Medicina, ¿no? Entonces, este es para Medicina, digamos. Y para Derecho, es otra cara también que se pelea. Porque también quiere bastante ser estudiar Abogacía. Derecho, ¿no es cierto? Y así, ingeniería, iPad, mecatrónica, industrial, sistemas. Entonces, se hace un poco complicado. Claro que la vacante va a ser menos. Y lo que postulando también va a ser menos. Pero eso no quita que sea fácil el ingreso, ¿cierto? Pero entonces, una forma es prepararnos, ¿ya? Y para prepararnos, necesitamos el razonamiento en este caso. Porque si tenemos matemática, lo que tenemos que hacer es práctica. ¿Cierto? Y a alguno que le gusta mucho matemática, de repente le va a ser fácil. ¿Ya? Entonces, es fundamental saber todos los cursos para poder postular a la universidad. Entonces, ahora, el tema que vamos a tratar hoy día, el tema que estoy viendo acá. El tema se llama orden. Orden de información. Ya, orden de información. Por lo menos, esa es la cantidad de problemas que tenemos acá. Que está indicando, ¿no? Para poder entender este capítulo. ¿Qué significa orden de información? Que hay que ordenarlo. ¿Cierto? Las informaciones que doy, o que nos dan, hay que ordenarlos y ver la pregunta, ¿no es cierto? En este caso, ver la pregunta. En el orden de información, entonces, es adecuar, adecuar, adecuar los datos de acuerdo, de acuerdo a la pregunta, a la pregunta, a la pregunta, adecuar los datos de acuerdo a la pregunta y que estos datos no están ordenados. Bueno, y que estos datos, datos no están ordenados. No están ordenados, ¿ya? Esa es la idea. Porque si no dan ordenados, ¿para qué? Simplemente le pongan como está y ya sale el problema, ¿no? En algunos casos nos va a decir que está ordenado, en otros casos nos va a decir que no está ordenado. Pero la idea es que no está ordenado, ¿ya? Y que presenta casos, ¿ya? Casos. Uno sería, uno sería orden, orden creciente. O decreciente. O decreciente, ¿no? O sea, queremos ver que crezca o que descrezca, que ascienda o descienda, ¿me entiendes? Entonces, yo acá recomiendo, por ejemplo, se recomienda, se recomienda, emplear, 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 las desigualdades, las desigualdades, ¿de acuerdo? A ver, significa, este símbolo significa mayor que, mayor que, ¿ya? Por ejemplo, tres es mayor que uno, ¿sí o no? Y él le clasifica, menor que, menor que, a ver, uno menor que tres, ¿correcto? Y si me viene así, significa mayor o igual, mayor o igual. Por ejemplo, A puede ser mayor o puede ser igual a B, ¿ya? En algún momento puede ser igual y en otro momento puede ser mayor. Y así significa, menor o igual, menor o igual. Entonces, A es menor o igual que B, ¿de acuerdo? Y si me ponen esta línea, no es mayor, ¿ya? No es mayor, por ejemplo, A no es mayor que B. Entonces, si A no es mayor que B, ¿qué significa? Que A puede ser menor o A puede ser igual, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Si me dice que A no es mayor, entonces puede ser igual o puede ser menos, ¿me entiendes? Es la idea. Acá tengo un ejemplo que no lo menciona en su folleto, pero queremos hacer la pregunta. Dice, ¿no? Cada vez vamos a ver acá. Un problema más para aclarar esta parte, ¿ya? Uno. Vamos a llamarle uno romano, ¿ya? Dice, cinco personas. Cinco personas. Cinco personas, rinden, un examen. Cinco personas, rinden, un examen. Si se sabe. Si se sabe, ¿qué? ¿Ya? Si se sabe, ¿qué? A ver. Dice, D obtuvo un punto más. Más que D. D obtuvo un punto más. Más que C. Y obtuvo dos puntos menos que D. B obtuvo dos puntos menos que A. Dice ordenarlos. Ordenarlos. En forma creciente. ¿Ya? Un ejemplo acá para ver esta parte, ¿ya? ¿Ya? A ver. Le damos un tiempo para que ustedes lo hagan, jóvenes. Traten de hacerlo, a ver. Ordenarlos de mayor a menor. Me mandan su. Su respuesta, ¿ya? Por el. Por el chate. ¿Ya? Vamos a ti tomar por mi. Te van copiando algunos. De este tema. ¿Ya? ¿Qué opinas, jóvenes? Ya podemos borrar Una parte, la primera parte Ya ordenaron de mayor al menor Si Ya ordenaron de mayor al menor Ya joder ya, borramos toda esta parte Primera, ya lo tienen ustedes Borramos ya A ver Lo pueden hacer de una forma Después de ir descartando los datos, ¿no? Pero otra forma Si queremos ver cómo lo hacemos acá B obtuvo un punto más que D O sea, pongo así, ¿no? A ver, la resolución, ¿ya? La resolución Después de estos datos Voy a poner, dice más, ¿no? Si hablo de más, puedo decir de mayor B obtuvo un punto más que D Entonces, P Es mayor que D Por un punto, ¿correcto? Después dice acá D obtuvo un punto más que Más Que C D obtuvo un punto más Que C Un punto más, ¿ya? Dice D Obtuvo dos puntos menos que D E E Obtuvo dos puntos menos que B Significa que D Obtuvo dos puntos más que Entonces, la ordena es D Obtuvo dos puntos más que E ¿Ya? Estoy ordenando en un solo lado Todo mayor, ¿ya? Y B Obtuvo dos puntos menos que A Entonces, A obtuvo Dos puntos más que B Ahí está, ¿ya? Entonces, todo está mayor ¿Sí o no? Todo está mayor ¿Ya? Entonces, comienzo Con el de acá Comienzo con el de acá Voy a llamarle 1 ¿Ya? Ordenando Ordenando D mayor A A menor ¿Ya? Entonces, pongo acá A mayor que B A Mayor que B Por dos puntos, ¿ya? Por dos puntos, ¿ya? Y vean acá Este de acá Ahora B Porque está acá B B Obtuvo un punto más que B Entonces B Es mayor que D Por un puntito ¿Me entiendes? Y acá dice D Y acá dice D Obtuvo Un punto más que C Entonces B D Obtuvo un punto más Que C ¿Ya? ¿Correcto? Entonces D Obtuvo dos puntos más que E Mira, dos puntos más que acá Dos puntos Más que E Ya está Ya está ordenado ¿Me entiendes? ¿Pero cómo está ordenado? En forma de creciente ¿No es cierto? En forma de creciente O sea Está ordenado En forma de así De Creciente De Creciente ¿Se encuentra? Y la pregunta es Ordenarlo en forma creciente Entonces digo luego Comienzo de creciente De Abajo Hacia arriba ¿Cierto? Entonces primero la E Luego la C Así Luego la D Luego la B Y luego la A ¿Ves? Y esta es la respuesta ¿Ya? Esa sería la respuesta Según la alternativa Usted busca Y ya está ordenado ¿No? No es esta Porque este es el creciente Entonces me piden creciente ¿Ve? Vean la pregunta ¿Ya? Vean la pregunta Ahí tenemos entonces La Solución ¿Ya? La solución ¿Ya? Jóvenes Vamos a continuar ¿Ya? Entonces esta es la parte Que se dice Forma Creciente O decreciente Ya está Vamos a ir borrando Para ver La otra parte Ya podemos ir borrando Jóvenes Y la pierce Y lalie ya entonces ya borramos esta parte de acá ya tiene la idea que les recomienda emplear entonces desigualdades algunos también lo hacen descartando lo hacen descartando es la cuestión de cómo lo visualizan ustedes ya cómo lo visualizan la parte número 2 la parte número 2 pues es orden orden este orden horizontal ya orden horizontal entonces para el orden horizontal podemos indicar así ¿no? así de esta forma ya orden horizontal en el orden horizontal significa que nosotros estamos de esta forma ¿ves? de esta forma ¿me entiendes? pero tenemos que mirar a la pizarra ¿ves? mirar a la pizarra ¿ya? entonces si nosotros miramos a la pizarra y vemos nuestras manos ¿ya? nuestras manos esta es la izquierda esta es la izquierda y esta mano fíjense esta mano de acá que estoy viendo acá es la derecha entonces uno dice yo estoy a la derecha de Manuel yo estoy a la izquierda de José ¿correcto? ahora si no me dice la izquierda me puede decir la siniestra y a la derecha significa diestra ¿correcto? a ver dice acá Juan está sentado a la izquierda de Pedro ¿ya? Juan está a la izquierda de Pedro entonces ¿qué hacemos? hacemos una horizontal hacemos una horizontal como me hablan de izquierda a derecha entonces esta es la izquierda y esta es la derecha y ahora ¿con quién empezamos? acá hay un problema que algunos alumnos tienen dificultad entonces yo siempre empiezo del último Pedro ¿ya? Pedro entonces pongo acá Pedro acá acá está Pedro ¿ya? ahí está Pedro ¿ya? y Juan está a la izquierda de Pedro o sea acá está Pedro a la izquierda está Juan aquí está Juan aquí está Juan ¿de acuerdo? ahí está Juan ¿ves? entonces Juan está a la izquierda de Pedro ¿se acuerdan? entonces primero pongo el último Pedro acá ubico un punto cualquiera y Juan está sentado a la izquierda de Pedro acá está Pedro a la izquierda de Pedro que está Juan ¿ves? de esa manera lo ubicamos ¿ya? ¿no se olviden? yo empiezo en el último y ya me ubico ¿correcto? esa es la idea ¿ya? por otra parte de acá ya esto también si no me viene a la izquierda me dice Juan está sentado a la siniestra de Pedro la siniestra de izquierda y la diestra de la derecha ¿ya? también puede decir en este caso si yo hablo de este o este ¿de acuerdo? entonces cuando yo hablo de este o este lo primero que tiene que ubicarse es donde queda el norte para mí el norte está para allá ubico dónde está el norte ¿ya? para allá está el norte entonces el oeste es la mano izquierda el oeste es la mano izquierda estoy señalando al mar ¿ya? al mar está el oeste y yendo de Pachosica ¿no? para Ate para Junín está el este ¿ya? entonces esta es la mano izquierda significa oeste oeste y la derecha es el este ¿ya? entonces puedo decir acá Manuel Manuel está ubicado ubicado al este de de Julio ¿ya? entonces alguno dice ¿cómo hago? ¿no es cierto? entonces hago mi horizontal por acá horizontal por acá hago mi horizontal este ya sé que es el oeste la izquierda el oeste y es la derecha es el este ¿se dan cuenta? el oeste ¿ya? entonces ¿con quién comienzo? Manuel está ubicado al este de Julio no se olviden comienzo con el último Julio primero ¿ya? entonces pongo por acá Julio por acá pongo Julio ahí está Julio ¿y quién está al este? Manuel está ubicado al este de Julio entonces aquí está Manuel ¿ya? ahí está Manuel ¿ves? así ubicamos a Juan ¿me entiendes? entonces si hablo de Julio al este está Manuel si hablamos de Manuel al oeste está 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 Julio ¿ya? ahora también puedes decir acá si no salen oeste dicen occidente occidente el oeste es el occidente y el este es el oriente oriente ¿ya? ¿correcto? oriente ¿no? Japón dice que en Japón sale en el oriente sale el sol y se oculta en el oeste ¿sí o no? en el oeste entonces por Chocica sale temprano el sol y se oculta en el mar ¿entiendes? así le llega ¿ya? la tercera orden circular orden circular ¿ya? ya en el orden circular voy a emplear voy a emplear un círculo ahí está un círculo ¿ya? y pongo acá las personas acá pongo la persona ¿ya? estoy ubicando las personas y siempre para hacer la forma circular yo me voy a ubicar así como están las personas esta persona tiene que estar mirando al centro del círculo acá ahí tiene que mirar al centro entonces si yo me miro al centro del círculo en la mesa estoy así ¿ves? este es mi derecha y este es mi izquierda ¿se dan cuenta? entonces acá si yo me ubico así como está el señor este será mi derecha y este será mi izquierda ¿se dan cuenta? a ver este señor este señor ¿ya? estoy mirando para allá entonces este es mi derecha y este es mi izquierda ¿ves? entonces esta es la derecha y esta es la izquierda ¿correcto? ya este señor ¿no? está mirando hacia acá entonces esta es mi derecha no mi izquierda y esta es la derecha igual acá estoy mirando acá estoy mirando ¿quieres? ¿ya? estoy mirando así ¿ya? mi izquierda y mi derecha esta es la izquierda y esta es la derecha ¿se dan cuenta? entonces de acuerdo a estos jóvenes de acuerdo a esto podemos ver el problema número el problema número cinco ¿ya? para explicar nomás el problema ¿ya? el problema número número cinco ¿ya? recopio que está ahí para recopio que está ahí para borrar ¿ya? para borrar a ver a ver voy a ir leyendo el problema número cinco cinco una ley del problema cinco ¿ya? 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 ya ve que dice el problema número cinco ¿eh? cuatro amigas se sientan alrededor de una mesa circular en cuatro asientos simétricamente distribuidos estas son Angela Ana Daniela y Mónica y sus edades son veinticuatro veintidós veintiocho y treinta y un años no necesariamente en ese orden no necesariamente en ese orden entonces es cierto que dos puntos me están dando la alternativa la la que tiene veintidós años se ubica a la derecha de Mónica ve Daniela tiene treinta y un años y se ubica a la izquierda de Ángela C Mónica tiene veinticuatro años y se ubica al frente de Daniela D Mónica se ubica a la izquierda de Ángela y la E Ángela tiene treinta y un años a ver de acuerdo a eso como lo hacemos hay que hacer la parte circular la parte circular a ver si ya podemos borrar borramos esta parte de acá no se ubica en esta pequeña teoría le va a servir a ustedes para reforzar lo que han estudiado en secundaria y ojalá que en su colegio el profesor haya cumplido con el programa porque se entiende que esto ya tiene que haber hecho en el colegio correcto si no tiene la suerte de estar en este grupo y vamos a ir avanzando los temas depende si no les ha hecho acá lo tenemos que hacer entonces la forma circular significa que en este caso hacemos el círculo así una vez que hemos hecho el círculo entonces hacemos un cuadrado si o no hacemos un cuadrado ya por acá por lo menos por acá imaginaramente hacemos un cuadrado porque dice que está simétricamente distribuido nos imaginamos un cuadrado estos son los vértices acá van a estar ubicadas las personas ya ahí van a estar ubicadas las personas se está a igual distancia cuando dice igual distancia está la misma distancia por eso que dice que está ubicado simétricamente simétricamente tiene que ser un cuadrado si fuera seis un hexágono regular si dice simétricamente si fuera un pentágono un pentágono regular y si fuera ocho un octágono regular eso depende del problema de acuerdo va a depender del problema y ahora hay que leer los datos jóvenes ustedes tienen que ir los datos y cómo lo vamos a ir ubicando ubicando a ver que dice el dato ya que dice el dato cómo lo vamos a ubicar el dato no es cierto ya dice cuatro amigas se encuentran en una mesa circular en cuatro asientos simétricamente distribuidos o sea es una figura una un polígono regular ya como habla de cuatro entonces hablamos de un cuadrado ya dice que son Ángela Ana Daniela y Mónica y su edad son veinticuatro veintidós veintiocho y treinta y un años dice no necesariamente en esto o sea no está ordenado dice acá no está ordenado si fuera a estar ordenado ya para qué hacemos le ponemos según Ángela sería veinticuatro Ana sería veintidós Daniela sería veintiocho y Mónica sería treinta y uno y hasta resulta el problema pero acá dice que no está ordenado entonces nos han dado alterado y cómo lo hacemos mediante los datos que me dan dice a la izquierda de Mónica está Ana dónde lo ubicamos a Mónica ¿no? dónde lo ubicamos a Mónica yo podría poner a Mónica acá por ejemplo ahora si quieren le ponen por acá o le ponen por aquí ¿no es cierto? y ahora Mónica está mirando al centro no se olviden Mónica está mirando al centro entonces esta es mi derecha y esta es mi izquierda entonces esta es la derecha y esta es la izquierda fíjense Mónica está mirando al centro mi izquierda y mi derecha ¿correcto? mi izquierda y mi derecha ¿ya? y ahora ¿qué dice? dice acá el dato dice a la izquierda de Mónica está Ana a la izquierda de Mónica está Ana ¿no es cierto? a la izquierda de Mónica entonces acá está Mónica a la izquierda está Ana acá estaría Ana aquí está Ana ¿de acuerdo? a la izquierda de Mónica está Ana ¿ya? ya está ya estamos ubicando a Ana ¿correcto? después dice la que tiene 28 años está sentada a la izquierda de Daniela y frente a Ángela o sea que la que tiene 28 años no sabemos quién tiene 28 años está a la izquierda de Daniela o sea no no puede ser esta 28 Daniela dice Daniela ¿cierto? Daniela y frente a Ángela o sea Ángela estaría por acá si yo digo que acá está Ángela ¿cierto? si yo digo que acá está Ángela supongamos Ángela dice que está frente a la que tiene 28 años la que tiene 28 años está sentada a la izquierda de Daniela y frente a Ángela la que tiene 28 años está a la izquierda de a la izquierda y frente a Ángela entonces frente significa así en diagonal frente entonces este sería 28 años la de Mónica ¿cierto? y a la izquierda de a la izquierda de de 28 años ¿no? a la izquierda de Diana Diana entonces sería Diana Daniela o Daniela ¿no? Daniela Daniela ¿ya? así sería a ver cumplimos 28 años está sentada a la izquierda de Diana 28 años ¿no? a la izquierda a ver la que tiene 28 años está sentada a la izquierda de Daniela entonces si acá está Daniela a la izquierda estaría la de 28 años acá a la izquierda de Daniela tiene 28 años ¿no? ahí está así sería y frente a Ángela ahí está Ana se ubica junto a la de 24 años Ana se ubica junto a la de 24 años Ana junto a la de 24 años a ver a ver Ana se ubica junto a la de 24 años y es vecina de 31 a ver Ana se ubica junto Ana se ubica junto a la de 24 años junto a ver estamos de acuerdo a ver la de 28 años está ubicada sentada a la izquierda de Daniela Daniela 28 años acá sería ¿ya? la de 28 años está sentada a la izquierda de Daniela y frente a Ángela frente a Ángela y a ver vamos a ver si estoy bien así ¿no? ahora dice Ana se ubica junto a la de 24 años no puede ser acá esta es Ana entonces acá sería 24 años y además dice Ángela tiene 31 años no, no Ana se ubica a la junto a la de 24 años junto a la de 24 años Ángela Ana se ubica junto a la de 24 años junto tendría que ser este 24 ¿sí? Ana se ubica junto a la que tiene 24 años y es vecina de la que tiene 31 acá se contradice ¿sí o no? se contradice a la izquierda de Mónica acá está Mónica a la izquierda está sentada Ana Mónica ¿está bien? ¿no? según este dato 1 la que tiene 28 años está sentada a la izquierda de Daniela la izquierda de Daniela a ver si lo cambio acá pongo acá Daniela a ver Daniela tiene se ubica a la izquierda de Ángela a la izquierda de Ángela acá te haría Ángela esta es la izquierda de Ángela ¿ya? y frente Ana se ubica junto a la de 24 años esta sería 24 años y es vecina de la que tiene 31 así tiene 31 si estamos hablando de Ana ya está entonces Ángela tiene que tener 20 Ángela 31 y es vecina esta tendría que tener 20 28 7 22 a ver se cumple la cualidad ya a ver Ana se ubica junto a la de 24 años y es vecina que tiene 31 ya la de 28 años está sentada a la izquierda de Daniela izquierda de Daniela es izquierda de Daniela profesor cuando dice que cuando dice que Ana es cuando dice que Ana se ubica en la que tiene 24 años y es vecina de la que tiene 31 ¿no sería el frente? ¿no sería la que no, no si es vecina es acá es al costado claro acá sería frente ¿entiendes? ok no, cuando dice frente es al frente ¿no? pero cuando es al costado es vecina al costado es como tu vecina ¿no? la costado ya tu vecina es al costado no es al frente ¿no? ya muy bien la B la B la B la B entonces Daniela Daniela tendría 31 ¿no? 31 esta tendría Ben Ana se ubica a la izquierda 24 acá sería 24 Mónica 22 Ana está ubicado a la junto a la junto a los 24 años ¿no? 24 y el vecino 31 entonces este 28 ¿ya? y según el dato la que tiene 28 está frente a la izquierda de Daniela ¿ah? muy bien a la izquierda de Daniela a la izquierda de Daniela y frente a Ángela acá sería así ¿no? así sería ya así sería frente ¿ya? Ángela a ver vamos entonces dice es cierto que la que tiene 22 años se ubica a la derecha de Mónica a ver la que tiene a la derecha de Mónica tiene 22 años tiene no falso ¿no? Daniela tiene 31 años Daniela tiene 31 años la B verdadero y se ubica a la izquierda de Ángela la izquierda de Ángela ¿se cuenta? la izquierda de Ángela se ubica entonces hasta ahí la B ¿ya? hasta ahí la B porque la primera A es falsa la B es verdadera por lo menos ¿ya? Mónica tiene 24 años Mónica tiene 24 años correcto ¿no? a ver Mónica y se ubica frente a Daniela y se ubica siempre a Daniela a ver fíjense segundo dato Mónica tiene 24 años ¿correcto? y se ubica frente a Daniela correcto o sea también veo que acá es correcto Mónica Mónica se ubica a la izquierda de Ángela Mónica se ubica a la izquierda de Ángela no falso Ángela tiene 31 años Ángela tiene 31 años falso ya la B y la C Daniela tiene 31 años sí tiene 31 años y se ubica a la izquierda de Ángela a ver es la izquierda no no de Ángela no ah ya este es de derecha se dan cuenta entonces este es falso sí Mónica tiene 24 años Mónica tiene 24 años y frente a Daniela correcto ya ahí está la respuesta ¿de acuerdo? ya a ver pasamos a 6 también para hacer esto ya analicen el 6 analicen el 6 para terminar esta parte circular ¿ya? ¿cómo lo ubicamos el número 6? ya esto ya puedo hablar ¿sí? 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 ya vayan leyendo el problema número 6 eso era una pregunta 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 eh profesor sí pregunta buena sí diga dice que en la segunda proposición dice que la que tiene 28 años está sentada a la izquierda de Daniela y de Ángela entonces ni Daniela ni Ángela pueden tener 28 ¿qué dice? dice que la de 28 años está a la izquierda de Daniela y la gente de Ángela si usted tiene 28 ¿quién está a la izquierda? sí pero Ángela ni Daniela pueden tener 28 Ángela acá está 22 31 28 y 24 ¿sí? sí pero ahí dice que Ángela tiene 28 pero Ángela no puede tenerlo claro 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 ¿no? ah muy bien muy bien entonces cambiaría vamos a ver con Ana si se compre ¿ah? tenemos que ubicarle a ver Ángela no puede tener lógico ¿no? ya entonces veo acá a ver vamos a ver acá 22 y 28 vamos a buscar ¿qué pasa acá ya? porque se descubre que está al frente ¿sí o no? y frente a Ángela ¿ves? ¿se cuenta? el que tiene 28 está al frente ¿sí o no? ¿ya? ¿me entiendes? ya ve la que tiene 28 años que es Ana está sentada a la izquierda de la niebla acá está la niebla ¿cierto? la izquierda pero ahí ya no se cumple profesor tampoco cumple ahí no cumple ¿no? profesor no sería que Ana tendría 22 Ángela tendría Ángela tendría 24 22 y 24 ahí vamos a ver y Mónica 28 Mónica 28 muy bien ya debemos cumplir esta condición ¿no? ya a la izquierda de Mónica de Tana ¿a la izquierda de Mónica de Tana ¿sí o no? ¿está bien? ya a ver Daniela tiene 31 años Daniela tiene 31 años y se ubica a la izquierda de Ángela ¿no sería intercambiar el sitio de Ángela y Daniela? porque simplemente dice que es vecina no dice realmente que está junto a ella puede estar al frente la vecina del frente o la vecina del costado no es que yo entiendo el vecino el que está al costado si yo tengo acá mi casa ¿quién está a mi costado? ¿la derecha o a la izquierda? pero al frente no no ¿entiendes? mi vecina es el que está en mi costado delante sería al frente o detrás ¿no es cierto? bueno yo lo entiendo ¿sí? a ver pero si no no cumple ¿ya qué hacemos entonces? un día que Ana intercambiar el sitio de Ángela y Daniela la de la de Daniela ¿ya? ¿ya? la de su edad es 31 ¿quién es de Ángela? ya ahora si estamos así pensando ya ya vamos al dato 1 a la izquierda de Mónica está sentada Ana ¿está bien? este es Ana a la izquierda está nació correcto ¿ya? la que tiene 28 años la que tiene 28 años que sería Mónica está sentada a la izquierda de Daniela izquierda de Daniela ¿sí o no? ya se cumple ahí está se cumple ¿ya? muy bien y frente a Ángela frente a Ángela ¿de quién habla? de 28 frente a Ángela ¿está bien? aquí ya está así este es frente ¿ya? muy bien y seguimos Ana se ubica junto a la de 24 Ana se ubica junto a la de 24 dice que Ángela entonces tiene 24 y Daniela tiene 31 claro ya cambiamos y ahora Ana se sienta junto a la izquierda este Ana se ubica junto a la de 24 años y es vecina de 31 ¿se contradice o no? pues pero vecino no puede ser al frente o tiene que ser necesariamente al costado es que yo entiendo así que el vecino es el que está a mi costado ¿con quién ahora? acá está mi casa hola vecino hola vecino claro también podemos ir vecino al frente ¿no? pero ese es al frente es lo que lo que tenemos que aclarar acá me parece que sea se complica cada vida porque si yo también tomo como esto como vecino ya vamos a suponer que sea vecino así ¿cierto? ya ahora ya vamos a la alternativa a ver la que tiene 22 años se ubica a la derecha la que tiene 21 años se ubica a la derecha a la derecha a la derecha mira esta es la izquierda esta es la derecha la A la que tiene 21 años se ubica a la derecha a la derecha a la derecha entonces la A sería falso B Daniela tiene 31 años y se ubica a la izquierda de Ángela Daniela tiene 31 años y se ubica a la izquierda de Ángela correcto izquierda ¿ya? este es verdadero C Mónica tiene 24 años Mónica tiene 24 años no ya falso D Mónica se ubica a la izquierda de Ángela Mónica a la izquierda de Ángela 9 horas Ana tiene Ángela tiene 35 años Ángela tiene 35 años falso acá sería la B ¿correcto? entonces tendríamos que aceptar al frente ¿sí o no? al frente claro porque si no si cambiamos los sitios otra vez ya no cumple las anteriores entonces estoy recalcando acá que al frente también sería vecina bueno primera vez que yo veo eso que vecina al frente ¿no? bueno los problemas que se ponen así cuando es junto es al costado vecina al costado pero como la costumbre es decir vecina al frente también bueno la verdad que este señor que ha puesto el problema no acepta como vecina al frente yo descartaría pero según esto tenemos que aceptar entonces la ve con la colegio la ve a ver ¿cómo ubicamos la número 6? la número 6 a un círculo y un hexágono ¿verdad? porque se trata de 6 personas ya borramos esto que vaya leyendo el problema para ir analizando ¿verdad? ya gore Ya sé para terminar Esta parte de C Circula ¿Vale? ¿Vale? Ahí tenemos un hexágono Y cada vértice Va a indicar a la persona Ya, ahí están los hexágono Ya, ahí están los hexágono Ya jóvenes Ya están dando las respuestas La respuesta que están dando ustedes Dice el programa ya Y creo que hay que comenzar de ahí Felipe no está sentado al lado de Gabriela Ni de Jorge Pablo Pablo Está sentado Junto A Eduardo A su derecha Entonces empezamos con Eduardo ¿No? Pablo está sentado Junto a Eduardo A su derecha ¿Ya? Pablo está sentado Junto a Eduardo A su derecha Entonces empezamos con Eduardo Entonces empezamos con Eduardo ¿No? Eduardo Ahí estaría Pablo ¿Ya? Ahí estaría Pablo ¿Ya? Puedo empezar así Puedo poner cualquier punto Yo lo estoy ubicando así Yo lo estoy ubicando así nomás ¿No? Una forma ¿Ya? Y ahora qué más dice Y empezamos de nuevo ¿Ya? Seis amigos Dice Luis No está sentado Al lado de Eduardo O sea Luis no puede estar acá ¿Si o no? Luis no puede estar acá Porque dice No está al lado de Eduardo Podría estar acá Ahí está Luis Por ejemplo ¿No? Dice Luis No está sentado Al lado de Eduardo Ni Jorge Entonces Jorge No puede estar acá Tendría que estar aquí Jorge ¿No? Ahí dice Felipe no está sentado Al lado de Galo Ni de Jorge Felipe no puede estar acá Al lado de Jorge ¿No? ¿Si o no? Entonces Felipe Tiene que estar acá Acá tendría que estar Galo ¿Te da cuenta? Y así sería ¿No? Cumple o no cumple A ver más allá A ver Luis No está sentado Al lado de Jorge Jorge Ni de Eduardo ¿Ves? Ya está bien Felipe No está sentado Al lado de Galo Felipe no está sentado Ni de Galo Ni de Jorge Está bien Pablo está Sentado Junto Junto A Eduardo ¿No? Y a la derecha A su derecha A su derecha A su derecha De lado ¿Está bien? ¿Quién está frente A Jorge? Ya ves Acá En el frente Es esto Frente es eso O sea Directo Esto no sería frente ¿Se acuerdan? Esto no es frente Por eso que a veces En el programa anterior Me contradice eso De Pesino y frente ¿No? Bueno Por eso Y es cuestión del autor Que pone en este libro Que él le entiende así ¿Ya? Y en este caso se cumple Así que la respuesta sería Felipe ¿Ya? Respuesta Felipe Ahí está Jorge ¿Ya? Felipe A ver el 7 7 es arriba y abajo ¿No? ¿Ya? ¿Por esta parte? Ya ves Análisis el 7 ¿Ya? Arriba y abajo ¿No? O sea Hacemos Lo que comúnmente Llamamos Un edificio Un edificio Un edificio Y ahí está, un edificio jóvenes. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso. ¿Ya? A ver, ubiquemos, ¿lo hay un tiempo para que ustedes lo hagan? Ya, un tiempecito. Háganlo, jóvenes. Gracias por ver el video. 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 Ya jóvenes. Gracias. Ya, está respondiendo ahí las preguntas, ya, muy bien. El problema es que ustedes lo hagan, porque ustedes son los que van a dar el examen. Yo les apoyo, me puedo equivocar, pero ustedes me corrigen y así mejoramos. Nosotros somos, tenemos que ir practicando, ya. A ver, ¿qué es el dato? ¿Qué es el dato? Seis amigas viven en un edificio de seis pisos, acá está seis pisos, ya. Una en cada piso, o sea, son seis amigas y cada una de ellas vive en un piso, ya. ¿Correcto? El departamento de Carla, o sea, Carla es una persona que vive en un determinado piso, se ubica, se ubica por debajo en el que vive Juana, o sea, vamos a ir ubicando los datos, ya. O sea, Carla, Carla vive debajo, o sea, Juana vive más arriba que Carla, así. O lo que dice, ¿no? Que Carla vive un piso más abajo que Juana, ¿no? Acá dice sí. Ya, el departamento de Carla se ubica por debajo del piso en el que vive Juana. Por debajo, no dice si es dos pisos, tres pisos, un piso, ¿verdad? Y esta vive en el piso más abajo que María. O sea, ¿qué se refiere? A Juana, ¿sí o no? Carla se ubica por debajo de Juana. Y esta se refiere a Juana un piso más abajo que María. Entonces María vive más arriba que Juana. Por un piso, ¿no? Y acá no sabemos cuántos pisos, simplemente que está debajo, ¿no, ya? Ya, el piso de Daniela, el piso de Daniela. A ver por acá. El piso de Daniela. Se ubica justo debajo del piso de Tania. Entonces Tania está más arriba que Daniela. Dice, el piso de Daniela está debajo, se ubica justo debajo de Daniela. O sea, está un piso menos, ¿no? Acá. Pero más arriba que el piso de Juana. ¿Sí o no? Pero más arriba que el piso de Juana. Daniela se ubica justo debajo del piso de Tania. Pero más arriba que el piso de Carla. Más arriba que el piso de Carla. A ver. Daniela está subiendo un piso debajo de Tania. Tania, pero más arriba que el piso de Carla. Que el piso de Carla. O sea, que este está más arriba que Carla. Ahora es de Daniela, ¿cierto? Así, ¿ah? Tania. Tania. Tania vive más abajo que Rosa. Tania vive más abajo que Rosa. Tania. Tania vive más abajo que Rosa. Este es Tania. Entonces, Rosa está más arriba que Tania. Tania. ¿Sí? Tania vive más arriba que Rosa. Tania vive más arriba. Uy, uy, ¿qué? Tania vive más abajo que Rosa. Ah, ya. Más abajo. Entonces, Rosa vive más arriba que Tania. Y el piso de esta se encuentra más abajo que la de Juana. Y el piso de esta se encuentra más abajo que la de Juana. Ya, más abajo que la de Juana, ¿cierto? Bueno, ahí está. Y recuerda este dato, acá está la María. María está de sí, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, María está arriba. Sigue Juana. Sigue Rosa. Sigue Tania. Sigue Daniela. Y luego sigue Carla. Y entonces, ella, primer piso. Segundo piso. Tercer piso. Cuarto piso. Quinto piso. Y sexto piso, ¿ya? Entonces, acá está Carla. Daniela. Tania. Rosa. Juana. Y María, ¿ya? Así que la respuesta, ¿quién está en cuarto piso? Rosa. Rosa, ¿ya? Ya, así sería la, la forma en este caso. Ya, esto es lo que se llama creciente o decreciente, ¿ya? Orden creciente. Ya hemos explicado, orden. Creciente o decreciente, ¿ya? Ahí está. Ya, a ver. También esta parte, el ocho, joven, ¿eh? El ocho. Ya, muy bien, ha dado su clave, hay alumnos. Ya, muy bien, ¿ya? A ver, quiero que ustedes lo hagan, joven, porque así, si me equivoco, me corrijan, ¿ya? Por si acaso, no es porque no quiere, sino la idea es que ustedes practiquen, ¿ya? Ustedes practiquen, a ver. Ya, por esta parte, ¿sí? Vamos a ver esta parte. Y terminamos con el problema número ocho. Orden creciente, decreciente, ¿ya? Ahora, en el ocho dice, ocho caballos corren por la pradera hacia la granja. O sea, es un valle, digamos, un valle plano, más o menos recuado, una pradera. Y van a la granja, ¿no? Donde están cobijados. Lidio llegó lugares después y antes, ¿no? Entonces, este es orden horizontal, ¿ya? Orden. Orden horizontal. O lateral. O lateral, ¿ya? Entonces, acá vamos a ubicar. En esta forma, ¿no? Habla de antes y después, ¿no? Antes. Y después. Correcto. ¿Correcto? Antes y después. Antes y después. ¿Correcto? 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 Antes y después. ¿Correcto? 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 Ya, una leída, joven, ¿quién me va a dar la respuesta? A ver, vayan viendo su respuesta, jóvenes, ¿cuál es lo que podría hacer? ¿Qué idea me dan? ¿Quién lo hace? A ver, jóvenes. ¿Alguien lo hace, jóvenes? A ver, por ahí. Gracias. 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 Rubí llegó antes que Lidio. ¿Ya? 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 Entonces, pongo el dato acá. Juan, didn't know, Marme. askaologist. ¿Ya? ¿Ya? Rubí llegó a tres lugares que Lidio, tres lugares y ahí le pongo tres lugares. Entonces Lidio llegó tres lugares después, o sea, Rubí llegó antes, pero Rubí llegó antes que Sami, entonces acá Rubí llegó antes que Sami. Repito, Lidio llegó tres lugares después que Rubí, pero antes que Sami, o sea, antes que Sami, después de Lidio llegó Sami, o Simo, o Lidio llegó después de antes que Sami, después dice Max, Max le ganó a Chato, Max le ganó a Chato, le ganó a Chato, Max le ganó a Chato, mas no así a Rubí, ya, mas no así a Rubí, o sea que Rubí llegó primero, Rubí llegó primero que Max, Max le ganó a Chato, pero no le ganó a Rubí, se cuenta, no le ganó a Rubí, Lulo entró tres lugares antes que Chato, Lulo, Lulo llegó tres lugares antes que Chato, Chato, tres lugares antes que Chato, o sea, acá hay un lugar, dos lugares, tres lugares, acá está Lulo, ahí está Lulo, ahí está Lulo, ¿tengo verdad?, así ordenado, ¿verdad?, así ordenado, ¿verdad?, pero, justo, después que Sami, a ver, a ver, Max le ganó a Chato, Lulo entró tres lugares antes que Chato, y Toto, ah, y Toto, y Toto, y Toto llegó antes que Cucho, este llegó primero que Cucho, ya, ahí está, Cucho, pero justo después de Sami, después de Sami, o sea que Toto llegó después que Sami, sí, ahí está, ¿ya?, ya dice, si ningún par de caballos llegaron juntos a la granja, o sea, no hubo empates, ¿ya?, no hay empates, no hay empates, ya, ahí está, ahora sí, por esto de acá, y ubicamos, ¿ya?, ubicamos, ya, acá, ubicamos, a ver, acá, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿ya?, octavo, ¿ya?, y ahí está, ya, empezaremos, pues, con ordenando, ¿no?, hay que ordenarlo, ¿ya?, hay que ordenarlo, de acuerdo a eso, ¿con quién empezaríamos?, ¿con quién empezaríamos?, a ver, ¿quién llegó primero, sí o no?, podría ser este primero, ¿no?, este de acá, uno, entonces, este es, Lulo, Luby, Max, Chato, luego sería, la de acá, la de acá, Rubi, tres lugares, uno, dos, tres, acá estaría Lilio, o sea, Lilio, después Samy, Toto, después Toto, después Toto, Cucho, así sería, o sea, este sería el tercero, ahí está, ya está ordenado, ¿ya?, la pregunta es, ¿cuál fue el caballero que llegó cuarto lugar?, Chato, ¿de acuerdo?, esta es la respuesta, Chato, ¿correcto?, a ver, los saludos que he respondido, muy bien, ¿ya?, muy bien, muy bien, muy bien, claro, ¿ya?, a ver, está claro, joven, ese es el orden que se hace, esto se llama orden horizontal lateral, ¿ya?, ahora, para ubicarme ya todas estas formas, que ustedes lo van a ver acá, tiene que ser, esta gráfica, le vamos a orientar, y ahí tengo un cubo, ¿ve?, un cubo, ¿ya?, a ese cubo, a este se llama plano horizontal, este se llama plano frontal, lateral, este es lateral, o perfil, ¿ya?, en ese plano, frontal es de frente, así, entonces le voy a hacer una coordenada, de, ya está, para llevar una coordenada perpendicular, para llevar una coordenada perpendicular, ¿ya?, plano horizontal, en el plano horizontal, vamos a llamar plano horizontal, plano frontal, de frente, y plano, lateral, lateral, o perfil, ya está, el plano horizontal, eso, nosotros estamos pisando, el piso, ¿no?, ¿cierto?, entonces, el plano horizontal, es que yo me pongo al norte, y mi detrás es, al sur, la izquierda, es el oeste, y la derecha, es el este, entonces, nos ubicamos acá, este es el norte, el sur, a ver, este es el oeste, y este es el este, así es, ya, entonces, ¿acá qué sería?, estamos de frente, si estamos de frente, si estamos de frente a la pizarra, esto sería arriba, ¿ves?, arriba, y acá sería abajo, abajo, y este sería la izquierda, y este es la derecha, y este es la derecha, arriba, al norte, al norte, ni sur, este es el plano, el plano, acá, horizontal del piso, es que yo me ubique al norte, el oeste, este, y mi detrás es el sur, pero en el plano, cuando estoy en la pared, arriba, abajo, ¿no?, izquierda, derecha, ¿ya?, ahora, ¿qué sería?, estamos en lateral, acá en lateral, este es arriba, arriba, a ver lo que si me hincha de la, de la alianza, ¿cierto?, y abajo, ¿por qué digo hincha de la alianza?, porque dice arriba alianza, ¿no?, en la un que dice, dale, dale, bueno, es cuestión de hinchar, de cabrón, ¿verdad?, ¿y esto qué sería?, adelante, adelante, y este es detrás, o atrás, ¿ves?, ahí está la ubicación, ¿ya?, entonces, acá estamos en horizontal, acá, si hablamos de norte, oeste, oeste, este, norte, sur, pero en el plano, pero tenemos que ver en el piso, ¿ya?, ahí tienen entonces una gráfica, para que te puedan ubicar, ¿ya?, no sé si puedo borrar esto, ahora vamos a ver, la cuarta, tabla de decisiones, o, tabla, de doble entrada, de doble entrada, tabla de doble entrada, ¿ya?, en la otra parte que, para terminar esta parte, ¿ya?, ya, entonces ya borro esto, voy a borrar esto, si desean, hagan captura de pantalla, o si no, ya lo tienen en presente, ¿ya?, pero eso es una pequeña teoría, para ustedes, si lo han hecho en el colegio, a buena hora, excelente, si no lo han hecho, le doy una pequeña teoría, ¿no?, no, porque no podemos hacer toda la teoría, porque, faltaría tiempo, ¿ya?, ya, tabla de, eh, tabla de doble entrada, y eso va a ser con los problemas, que tenemos en su copia, ¿eh?, que tenemos en su copia, ¿eh?, el problema número, número dos, ¿no?, ¿cierto?, el problema número dos, de, ¿no?, que tenemos en su copia, Y esa es la tarde doble entrada Ustedes pueden poner acá un nombre Ana Julio Renan Medicina Abogacía Y matemático Ya está Entonces hay tres personas y tres especialidades Ahí se supone que Cada persona estudia una especialidad Cada persona estudia una especialidad Salvo que nos diga que dos de ellos estudiando especialidades Que se puede dar, ¿no? En el caso que algunos estudian ingeniería mecánica Y otros en el mismo, en otras universidades Ingeniería industrial, ¿no? De repente San Marco está estudiando medicina En Villarreal está estudiando odontología Ya de acuerdo a la rama que no, a fines, no, a fines También hay alumnos que estudia ingeniería y estudia administración o economía Puede haber, ¿no? Ocule también en algún caso Que a veces uno postula varias carreras Para saber cómo ingresar, ¿ya? A ver, ya esto ya puedo volar, ¿sí? Puedo volar, ¿ya? Ya, entonces acá nos van a dar ciertas informaciones No, eso no indica que Ana es medicina Julio es abogacía Y le dan estudia matemática, ¿no? Y de acuerdo a los datos, ¿ya? Por ejemplo, pues sí A Ana le gusta mucho la biología Mucho la biología Entonces la biología, entonces la medicina Entonces si a Ana le gusta la biología Mucho la biología Entonces está estudiando medicina Y si estudia medicina ya no estudia abogacía Ya no estudia matemática Y si Ana estudia medicina Entonces Julio no estudia medicina Ni tampoco ordenar ¿Ya? Digamos que sí, que descartamos El Julio interviene en competencias ¿No? Julio interviene en competencias Internacionales en matemática Por ejemplo, ¿no? Ah, ya entonces Julio estudia matemática Le gusta la matemática Entonces ya no le gusta abogacía Si a Julio le gusta la matemática Ya no le gusta a Renan abogacía Este, matemática Entonces Renan estudia abogacía ¿Ves? Una vez que se llenó el cuadrito Ya podemos decir quién es quién, ¿no es cierto? Acá podemos decir que Ana es medicina Julio es matemático Renan es estudiado abogacía Son ramas que a veces uno Cambia, ¿no? Casi la mayoría no lo cambia Sino sigue adelante ¿Ya? Excepciones ahí, ¿no? Yo tenía alumnos que postulaban A la escuela militar Y estaban por terminar ya En cuarto año en la universidad En cuarto año en la escuela de oficiales Y dejó la escuela Para postular a medicina A la universidad Y así ¿De acuerdo? Y así cambia radicalmente Como yo nunca Estaba estudiando medicina Casi las dos, tres años Y se da cuenta que no es como él esperaba Y deja la especialidad Y se cambia, por ejemplo, para administración ¿Ves? Un curso contradictorio, por ejemplo, ¿no? Como medicina y administración Pero hay alumnos así Hay alumnos así, ¿no? A veces alguno sigue la carrera que dice su papá ¿No? Como yo soy abogado Yo quiero que mi hijo sea abogado Que hay muchas familias que tienen así Que sus hijos son abogados Porque su mamá y su papá Fueron abogados Puede ser Pero también hay como dice Las ovejitas negras, ¿no? Acá somos todos ingenieros Y la única hija La última estudia medicina Rompió la escala Por ejemplo Porque le gusta O de repente le gusta música ¿No? El TikTok Ya no quiere estudiar esa carrera Ocurre, ¿no? Tantas cosas que hay, ¿no? Entonces usted que está postulando Su anhelo es ingresar Ingresar a la rama que usted está queriendo No lo hagan porque Mis amigos van a estar en medicina Y yo también quiero ser médico Mis amigos van a estudiar a ingeniería Y yo también voy a seguir a mis amigos No Ustedes mismos vean el programa que quieren A veces hacemos por amistad, ¿no? Eso ocurre en los colegios No, uy, medicina ya Nos ponemos de acuerdo y postulamos Y después da cuenta que no es Hay gente que no le gusta ver sangre Se desmayan Quiere ser médico Está traumado Quiere ser médico ¿Cierto? Psicólogo enfermo Pero hay peores, ¿no? Hay psicólogos que están enfermos Pero son psicólogos ¿Se dan cuenta? Como hay médico que no debe fumar Porque hace daño Pero son médicos que fuman Se sigue la vida ¿Ya? El problema es que nos gusta algo Que nos va a agradar estudiar Aquel que le gusta matemática Está practicando matemáticas Aquel que le gusta letras Practica más letras Pero para estudiar A los estudios quieren ingresar Hay que saber de todo Tanto matemática como letras Que es importante para postular Nuestro bien E ingresar ¿Ya? Y ahora vamos a ver el problema A ver Hay que ver el problema número dos Andrés Rodrigo Carlos y Álvaro Tienen Díaz acá Cinco Cuatro Seis Y doce años de edad Respectivamente Mira acá dice Respectivamente ¿Cómo lo interpreto? Que así como se ha mencionado Andrés Rodrigo Carlos y Álvaro Dice cinco Cuatro Seis dos Significa que está ordenada De esa forma Acá no dice que no está Necesalmente no en ese orden Eso no lo dice Acá dice Respectivamente O sea que corresponde a ese orden O sea Andrés es cinco Rodrigo es cuatro Carlos es seis Y Álvaro Es doce ¿Qué es lo que dice? Ahora Y sus apellidos son Quispe Rodríguez Calderón Y Álvaro O sea Andrés debe tener algún apellido Que puede ser Quispe Rodríguez Calderón O Álvaro Carlos puede tener algún apellido Ahora Si dice acá Coma Aunque no Necesariamente En ese orden ¿Ya? Entonces Acá hay cuatro personas Hay que hacer el cuadrito ¿Vosotros? Hacemos el cuadro El problema número dos ¿Ya? Entonces Para la mayor facilidad Borro esto de acá Y hacemos el cuadro Y Y Y Y Y Gracias. Y ahí está el cuadro. ¿Qué haríamos, ya? Y pongo los nombres que dice acá. Pongo por acá, Andrés. Rodrigo. Carlos. Álvaro. No interesa el orden, ¿ah? Porque no interesa hablar de él, pero podría ser a la derecha también, pero para respetar el que estamos haciendo, le puede ser que ha pedido Quispe, Quispe. Quispe, Rodríguez. Calderón. Y Álvarez. Ahora sí, los números sí me han dado así ordenada. Cinco. Cuatro. Seis y doce. Ahí dice, ¿no? Dice, respectivamente. Dice, Andrés, Rodrigo, Carlos, Álvaro. Tienen cinco, cuatro, seis y doce años, respectivamente. No dice, no necesariamente. Pues, yo lo estoy ordenando así. O sea, Andrés tiene cinco. ¿Cierto? Andrés tiene cinco, acá. Andrés tiene cinco. Rodrigo tiene cuatro. Carlos tiene seis. Álvaro tiene doce. Así. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera decimos, si Andrés tiene cuatro, ya no tiene cuatro, ya no tiene diez. Si Andrés tiene cinco, Andrés ya tiene cuatro. No tiene cuatro, no tiene seis, no tiene doce. Si Andrés tiene cinco, Rodrigo no tiene. Carlos no tiene. Y Álvaro no tiene cinco. Si Rodrigo tiene cuatro, entonces Carlos no tiene cuatro, ni tampoco Álvaro. Si Rodrigo tiene cuatro, ya no tiene seis, ya no tiene doce. Si Carlos tiene seis, ya no tiene doce. Si Carlos tiene seis, Álvaro no tiene seis. Ya, este cuadro ya está lleno. ¿De acuerdo? Ese cuadro ya está lleno. ¿De acuerdo, Jóvenes? Ya, ahora, lo que nos falta es el cuadro de los apellidos. El cuadro de los apellidos lo vamos a sacar de los datos que nos dan. ¿Ya? De los datos que nos dan. A ver. A ver. Preguntas, a ver, ¿alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho, Jóvenes? ¿Ya? Ya hay algunos que han hecho, ¿ves? Muy bien. A ver, le damos un tiempo para que damos, ¿ya? A ver, trate de hacerlo. A ver, un minuto para saber, ¿verdad? Nada más, ¿ya? Un minuto. A ver, un minuto para que lo hagas y lo hacemos después, ¿ya? ¿Ya? A ver, un minuto para que lo haya hecho, ¿ya? A ver, un minuto para otro día. Como usar para la vida. A ver, nos doomamos. ¿Los años enёл? ¿Qué dos pasamos? A ver, un minuto para que lo haré suerte, ¿de cuál hagas alguna es? Gracias. Gracias. Ya nos falta solamente el apellido, ¿ah? Repito, ese Andrés, Rodrigo, Carlos y Albert tienen 5, 4, 6 y 12 años respectivamente. Por eso que, como dice respectivamente, ya está ordenado, ¿ya? Ya está ordenado. Ahora, pero los apellidos sí no están ordenados. Porque acá dice, aunque no necesariamente en ese orden. Y ahora hay que leer estos tres datos que nos va a ayudar en algo a resolver el problema, ¿ya? Dice, Calderón le dice a Álvaro. A ver, Calderón le dice a Álvaro. O sea, Calderón le dice a Álvaro. Calderón le dice a Álvaro, ¿ya? ¿Entonces qué significa esto? Que Álvaro no se apellida a Calderón. Porque Calderón le está hablando, ¿ya? Entonces, Álvaro no es Calderón. ¿Se dan cuenta? Calderón dice a Álvaro que Rodríguez está enfermo. O sea, que Álvaro no es Rodríguez. Porque Rodríguez está enfermo. Entonces, Álvaro tampoco no es Rodríguez. Entonces, Calderón le está hablando a Álvaro. ¿No? ¿No le indica que Álvaro no se apellida a Calderón? Le dice que Rodríguez está enfermo. O sea, que le dice que, entonces, Calderón, Álvaro no es Rodríguez porque está enfermo. Le está hablando, le está avisando que su amigo está enfermo. ¿Ya? Rodrigo Álvarez, ah, Rodrigo Álvarez, Rodrigo Álvarez. Rodrigo se apellida a Álvarez. Rodrigo Álvarez, entonces, se apellida a Rodrigo es Álvarez. Si Rodrigo es Álvarez, Andrés ya no es Álvarez. Calderón no es Álvarez. Entonces, Álvaro no es Álvarez. Mire, Álvaro no es Álvarez. Álvaro no es Calderón. Álvaro no es Rodríguez. Álvaro es Quis. Y si Álvaro no es Quispe, Carlos no es Quispe, Rodrigo no es Quispe y Andrés no es Quispe. ¿Correcto? Ahora, si Rodrigo es Álvarez, entonces Rodrigo ya no es Calderón, Rodrigo ya no es Rodríguez. ¿De acuerdo? Dice, Carlos es amigo de Calderón. Entonces, a mí, Carlos no es Calderón. Carlos no es Calderón. Entonces, Carlos no es Quispe, no es Calderón, ni es Álvarez, entonces Carlos es Rodríguez. Y si Carlos es Rodríguez, Andrés ya no puede ser Rodríguez. Entonces, Andrés tiene que ser Calderón, ¿ves? Y ya se llena el cuadro. ¿Se encuentran? Se llena el cuadro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos suman en años las soledades de Rodrigo? A ver, Rodríguez. 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 Sí, acá, ¿ves? Vamos a buscar sí, acá. Entonces, Rodríguez tiene seis años. Luego dice Álvarez. 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 Es sí. Vamos a buscar sí. Cuatro. ¿Cuántos suman? Suma. Diez años. ¿Ya? Diez años. ¿Correcto? Ahí están jóvenes. ¿Ya? A ver sus claves. ¿Qué tal han hecho? Ya está. No le digo el nombre para no ofender, no decir que sabe todo, ¿no? Acá lo estoy viendo, ¿ya? Hay varios alumnos que han hecho muy bien, muy bien. Y la idea es que confirmen su respuesta. A ver. Ya. Ustedes dicen al profesor Jan Kahn, que es el que va a dirigir este grupo, y yo le voy a hacer un poco de teoría y problemas. O usted le dice al profesor Jan Kahn, haga todos los problemas. Todo lo que pueda, con el tiempo también. Y no puedo dejar de hacer la teoría. ¿No? Si hago todos los problemas, tendría que dedicarme a los problemas nomás. Pero, ¿cómo yo les explico si no tienen teoría alguna? Por eso les hago teoría y su práctica. De acuerdo a lo que voy a hacer. ¿Ya? Si ustedes quieren, así como he dicho ahora, les voy a hacer las clases. ¿De acuerdo? Y la próxima pregunta de algún problema que no les ha salido. O que tienen dudas. ¿Entiendes? Y así ustedes intercambiamos ideas para que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Porque hay algunos que después ya lo han hecho todos. Tienen una semana, ¿para qué hagan? Y así en todos los cursos. No se ve que se va acumulando, ¿ah? Así que a tratar de trabajar, estudiar, para prepararse y ser competente con los demás. ¿Ya? Entonces este grupo queremos que salgan a lo máximo, ¿no? ¿No? Lo ideal es que ingresen todos, ¿no? Pero es ideal, porque no hay que ser realista. A veces yo agarro un programa que es muy fuerte para mí. ¿Ya? Tengo que averiguarme cuál es el putaje mínimo que ha sido. ¿Ya? ¿Me entiendes, jóvenes? Entonces, ahí lo dejo para las próximas clases y hacer alguna idea. En la próxima clase va a haber otro capítulo. Si estoy en teoría, yo le hago la teoría. O simplemente le hago rápido para poder avanzar más problemas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me dan sus ideas? ¿Me dan sus ideas?